Hola, en este video hablaremos de la aplicación de Helo. La aplicación de Helo es la versión móvil del portal del paciente y está disponible para descargar gratuitamente en cualquier teléfono móvil. Para iniciar sesión en la aplicación, se requieren las mismas credenciales que se utilizan para el portal del paciente. También se podrá utilizar un código una vez que lo configuren. Una vez que descarguen la aplicación, puede abrirla y tocar Empezar. Aquí en esta pantalla tendrán que poner su primer nombre, apellido y fecha de nacimiento y tocar Seguir. En la siguiente pantalla la aplicación preguntará por el código de práctica. El código de práctica se encuentra en el primer correo electrónico que fue enviado al paciente cuando fue registrado para el portal. Si tiene el código, puede tocar en Sí, tengo un código de práctica e ingresarlo en la siguiente pantalla. Si no tiene el código de práctica, puede tocar en No, no tengo un código de práctica y buscar la práctica por nombre de médico, nombre de práctica o número de teléfono de la práctica. Por ahora, entraremos con el código de práctico de práctica. Una vez que ingresen el número de práctica, podrán dar en Próximo para continuar. En esta pantalla, confirme que es la práctica correcta tocando Esta es mi práctica. Después tendrá que entrar con sus credenciales del portal del paciente y tendrá que aceptar los términos y condiciones de la aplicación. Si es la primera vez que está entrando al portal, tendrá que validar su usuario con su fecha de nacimiento, número de teléfono y posiblemente tendrá que restablecer su contraseña. Una vez que todos sean confirmados, podrá elegir un código de seis dígitos. Este código se utilizará para entrar al portal sin tener que usar su nombre de usuario y contraseña. Dependiendo en su teléfono móvil, podrá encender el Touch ID. Si su práctica utiliza los servicios de Helo to Helo, podrá aprender más y suscribirse. De lo contrario, podrá darle en Cancelar. La aplicación le dará ciertas pantallas para aprender más sobre la aplicación. Puedes leer los mensajes y continuar una vez que haya visto todo lo que tenemos que ver y terminar con hecho. De esta pantalla podrá ver sus citas, sus medicamentos, ver su código QR para hacer el proceso de registro en la oficina de su médico, buscar citas disponibles, ver sus rastreadores y ver sus registros médicos. También podrá ver su bandeja de entrada para ver cualquier mensaje que ha sido enviado. Tocando el ícono del centro, podrá agregar una foto de perfil. Con el ícono de arriba en la derecha, podrá entrar a la configuración de la aplicación. Vamos a comenzar con mis registros. Aquí podrá ver información como sus vitales, su seguro, alergias, problemas médicos, vacunas, resultados de laboratorios, mensajes, citas, medicamentos referidos y educación al paciente. Vamos a entrar a la pantalla de vitales y así es como usted podrá ver los vitales que han sido documentados en sus visitas con su médico. También podrá ver su seguro que está guardado en el sistema. Podrá ver el listado de sus alergias, resultados de laboratorio. Los resultados podrá ver por fecha o también por prueba. Podrá ver una vez más cualquier mensaje que ha sido enviado. En los mensajes usted podrá ver los mensajes en la bandeja de entrada. Podrá ver mensajes que usted ha enviado o también podrá crear un mensaje nuevo con el ícono de la derecha de arriba. Puede seleccionar qué tipo de mensaje va a enviar y llenar la pantalla con lo que corresponde. Una vez que esté terminado el mensaje, podrá darle en enviar y este mensaje será enviado automáticamente a su oficina. Podrá ver citas que están por venir y citas que ha tenido en la oficina. Podrá ver el listado de medicamentos que usted actualmente está tomando y tendrá la opción de marcarlos como que siguen tomando los medicamentos o podrá marcarlos como esconder en caso que usted ya no esté tomando ese medicamento. Podrá ver referidos. Podrá ver educación del paciente en caso que su médico haya publicado cualquier educación. Podrá ver sus récords médicos. Aquí tendrá que poner una fecha de dónde quiere empezar a ver los récords que existen y al darle ver le dará el listado de todos los documentos que están disponibles para ver. Estos documentos los podrá descargar a su celular como documento PDF o como documento XML. Por último, tenemos acceso al registro de acceso a la salud. Volviendo a la pantalla principal, en el botón de equipo podrá ver sus citas próximas. Esta pantalla es la misma que se puede ver desde la pantalla anterior. De aquí también podremos ver los medicamentos. Igualmente, es la misma pantalla que también tenemos acceso desde la pantalla anterior. En el botón de registrarse encontrará un código QR que puede utilizar en los kioscos en la oficina de su médico. Simplemente, al llegar a la oficina, siga las instrucciones del kiosco y escanee el código cuando se le solicite. En el botón de rastreadores, tenemos acceso a los rastreadores en caso que usted esté participando en este programa. En esta pantalla podrá añadir cualquier rastreador que usted utilice y tiene la opción de configurar su rastreador en caso que sea uno de los que son compatibles en esta pantalla. O también podrán añadir sus datos manualmente con el botón de arriba donde dice Seguir manualmente. Le darán en Seguir manualmente. Y en esta pantalla documentará cualquier información que sea relevante que quiera añadir. Por último, si su médico permite que usted solicite citas desde el portal del paciente, podrá hacerlo desde el botón de Encuentre Cita. Aquí podrá ver la disponibilidad de sus médicos y podrá reservar una cita que sea disponible. Esto concluye el video de cómo utilizar la aplicación de Heelo. Gracias por verlo. Gracias por verlo.